Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida, gracias por quererme como yo te quiero No me vio sin ti y no te exagero Es cierto, y a lo mejor y no todo es perfecto, pero se soluciona con besos Igual te hago enojar, hasta a veces llorar, mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Y es cierto Y a lo mejor y no todo es perfecto, pero se soluciona con besos Igual te hago enojar, hasta a veces llorar, mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer, siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Yo voy a querer, te 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 voy a querer, te